Bueno familia, bienvenidos una vez más al canal. Este es uno de los vídeos más improvisados que he hecho. Va principalmente dirigido a las personas que leyeron el post anterior, donde les decía que iba a estar desaparecido por unos días. Déjenme decirles que estoy bien, no me fui para Nicaragua todavía, la policía no me ha secuestrado, estoy bien. Como les decía en el post, mi teléfono se rompió y entonces ahora estoy tratando de resolver ese problema. Dicen que las cosas buenas cuando vienen, vienen todas juntas y las cosas malas cuando vienen, también vienen todas juntas. Y esto viene a pasar ahora en un momento que les tenía un contenido muy interesante, que les voy a enseñar ahora. El próximo vídeo que venía, como habían visto en el vídeo de Floridita, era 7 cosas que no debes hacer en Cuba. Esto es un proyecto de cuando empecé el canal, si se dan cuenta todavía el nombre está en inglés. Y bueno, el contenido sí. Esto para que ustedes vean como uno se complica y se va guiando por la inmediatez de las cosas que van pasando en el país. Y así se ha ido quedando atrás. Como muchas cosas mías y como también supongo que muchas cosas de ustedes. Si no venía este vídeo ahora, iba a venir uno que grabé hace 3 días aproximadamente, casualmente, antes de que se me rompiera el teléfono. Un recorrido por la calle, por la Cuba Real, donde me encuentro con una youtuber de Santiago de Cuba, que casualmente, cada vez que está grabando, la policía la para y la confunde con una jinetera. Miren ustedes. ¿Qué ha parado en La Habana, la policía? Por nada. Pero en Santiago, porque piensan que soy jinetera. Esto es incómodo, pero son remanentes que quedan de una época pasada donde andar al lado de un extranjero conllevaba que la policía te llevara preso por una cosa que le llamaban asedio al turismo. Que no importa si el extranjero era tu amigo o no, a ti te llevaban preso. Y esto quizás, hay personas que están viendo este vídeo ahora mismo que no lo entiendan porque no son cubanos y no vivieron esa época. Pero los cubanos sabemos bien de lo que yo estoy hablando. A veces hay que recordar y echar el casete para atrás para entender un poco más sobre las cosas que están pasando ahora en Cuba. Hace un minuto les decía a ustedes que cuando las cosas buenas llegan, llegan todas juntas y esto es muy agradable, es una maravilla. Pero las malas también llegan todas juntas. Déjenme saber en los comentarios lo que creen de esto. Les voy a hacer una historia muy personal. Hace unos días atrás estaba conversando con unas amistades, youtubers también. Yo les decía que estaba teniendo un día pésimo, 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 pésimo. El día anterior tenía picación en el ojo antes de acostarme y me puse a andarme en el ojo. Y al otro día me levanté con el ojo así este tamaño y rojo. Hasta que no se me pasó lo del ojo, no me pude grabar. El teléfono amaneció con una raya rosada, la raya rosada que le sale a los teléfonos Samsung en la pantalla, que ya ustedes deben conocer de eso. Además de eso, me estaba grabando, después que se me pasó lo del ojo, me estaba grabando. Y después que termino, me doy cuenta de que me había grabado con el pullover al revés. Miren ustedes, qué cosa más loca tuve que grabarme nuevamente. Cuando voy a revisar los audífonos, que me voy para la calle, saco los audífonos y me doy cuenta que había uno que se había despegado. No sé si es que tenía obsolescencia para despegarse programada, la verdad no sé. Pero esta historia no termina aquí. Yo dije que era mejor quedarme en la casa. No, ya que estaba teniendo un día tan malo, quedarme en la casa porque quizás si salí a la calle, estando los edificios de Cuba como están, capaz que me cayera un balcón en la cabeza. Cosas buenas también pasan. Si recuerdan que el microwave estaba puesto acá, bueno pues el microwave ya está en su lugar, donde debe ir, en la cocina. Yo tenía un tomacorriente roto, ya se pudo arreglar. Aquí está el microwave, déjenme encenderle la luz para que vean. Este es su lugar, para que vean que las cosas malas vienen juntas nuevamente. Ese mismo día que el teléfono se me cayó y ahora no puede recibir carga, ese mismo día la lámpara de la cocina precisamente se fundió. La lámpara dejó de funcionar y el otro audífono se había despegado uno, les conté, ¿verdad? Bueno, se despegó el otro también, nada, en fin. Ya la lámpara también está funcionando, que había dejado de funcionar, lámpara nueva, bombillo nuevo, la lámpara se inclina hacia un lado, hubo que amarrarla por ahí arriba, pero bueno, las cosas van fluyendo. ¿Con qué me estoy grabando ahora mismo? Pensaba usar este telefonito que está acá, pero luego de revisar la cámara y ver cómo grababa, me di cuenta que no, no iba a ser posible. Este es el teléfono con el que ando, esto es un J5 del 2016, el teléfono de mi papá, ya se imaginarán, no tengo ni siquiera Whatsapp aquí, estoy usando el Dell. Instale Instagram Lite para comunicarme con algunas personas y responder algunos comentarios, pero es muy incómodo la verdad. Y pensé grabarme con este teléfono, pero luego de ver la cámara decidí que no, porque me recordé también que tengo esto que les voy a enseñar ahora. Tengo esto que hice una inversión hace un tiempo atrás, por suerte no me puse tacaño, porque es que ustedes no merecen que yo me ponga tacaño. Porque ahí están ustedes en cada video, dando like, compartiendo el video, viendo los anuncios que salen, que quizá lo más trabajoso, pero esas cosas son las que mantienen este canal. Muchos de ustedes que le dan al botón de super gracias, aunque YouTube se queda con un porciento de ese dinero, pero está bien, las cosas llegan. Y además tenemos una membresía que va creciendo bastante porque se está trabajando fuertemente la membresía. La edición de este video, que si lo estás viendo ya puedes dejar un like porque va a ser una tarea titánica. Me estoy grabando con la GoPro y pasar las cosas de la GoPro para acá va a ser todo un caos, porque la aplicación de la GoPro no se instala aquí, esto es demasiado viejo. Y para editar es otro tanto complicado, tuve que instalar la aplicación desde la tienda de la Play Store, una versión nueva con la que no estoy familiarizado. Pero bueno, ahí vamos, tiene una marca de agua, ya veré como quito la marca de agua, en fin. Así que si llegaste hasta aquí, deja un like. Y bueno, los que están viendo este video, que van a empezar un canal o piensen que porque tengan poco equipamiento o cosas similares, no se puede hacer un canal en YouTube o no se puede grabar videos o no se puede, o no se puede, o no se puede. Déjame decirles que si se puede, yo empecé el canal con un teléfono que me parece que era peor que este. Hice un video donde yo mostraba el teléfono que ni el táctil servía. Ahí lo tengo, por ahí lo tengo. Y con ese teléfono llegamos aquí hasta los 10.000 seguidores y videos con millones de vistas, con ese teléfono. Así que sí se puede. Déjenme decirles que el problema, el problema en Cuba es que no importa cuánto dinero tú ganes, no importa cuánto dinero tú tengas, las cosas a veces sencillamente no se pueden resolver. Ese mismo teléfono que yo tengo ahí tirado hace, van a ser dos años ya, por la pantalla que está rota, yo no le he podido poner una pantalla a ese teléfono. No he podido ponerle una pantalla y la verdad no creo que en Cuba yo le pueda poner una pantalla a ese teléfono. Y yo lo arreglara, la verdad, yo lo arreglara porque es un teléfono que para mí tiene un valor sentimental. Pero así son las cosas, ni con dinero se pueden resolver los problemas aquí. Yo espero que esta situación que tengo sí se resuelva. Espero que sí se resuelva. Así que nada, yo los voy a mantener al tanto. El video que tocaba este fin de semana sería el de las cosas que no se deben hacer en Cuba o el de la muchacha que la confunden con jineteras cada vez que está grabando en la calle. Bueno, nada familia, este video fue una actualización para que supieran lo que está pasando con el canal, para que sepan que yo estoy bien, que todo está acá, por aquí, en esta parte de Cuba. Así que espero que pronto puedan seguir viendo los videos normales de este cubano que todavía está en Cuba. Nada, nos vemos. Dejen un like, compartan, comenten y si no lo han hecho aún, suscríbanse para que nuestra familia continúe creciendo. ¡Gracias!